Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es viernes 3 de febrero. Durante su encuentro la noche del jueves en París, el presidente francés Emmanuel Macron manifestó a Benjamín Netanyahu sus preocupaciones sobre la democracia de Israel ante la reforma judicial buscada por su gobierno, reportó el periódico Le Monde. En la reunión, Netanyahu instó a Francia a aumentar la presión contra la agresión y amenaza nuclear de Irán y le prometió que no habrá ninguna anexión de Judea y Samaria, mientras que Macron pidió a Netanyahu que evite cualquier medida que pueda aumentar la tensión que se vive actualmente entre israelíes y palestinos. La institución financiera estadounidense JP Morgan advirtió en un informe que la reforma judicial propuesta por el gobierno de Netanyahu podría afectar las calificaciones crediticias de Israel y con ello impactar negativamente en las inversiones extranjeras en el país. Autoridades de seguridad israelíes informaron de la detención hace algunas semanas de dos árabes de Muawiyah, en el norte de Israel, quienes fueron reclutados por Hamas y planearon un ataque terrorista con bomba el día de las elecciones nacionales en el país, el pasado 1 de noviembre. En Gedera, en el sur de Israel, un sujeto irrumpió durante la madrugada en el hogar de una mujer de 30 años, madre de tres menores de edad, la sometió y la violó para después huir del domicilio. Lo sucedido generó indignación entre los vecinos de la zona, que exigieron a las autoridades mayor seguridad. Al lugar de los hechos llegó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Guevir, quien enfrentando duras críticas de los vecinos, prometió restaurar la seguridad a los habitantes. En Nazaret, en el norte de Israel, dos hermanos de 28 y 31 años fueron ejecutados a tiros, mientras que en Umalfagen, un hombre de 26 años, fue también ultimado con un arma de fuego. En nuevos casos de la violencia del crimen organizado que afecta a la comunidad árabe israelí, Ben-Guevir acudió a Nazaret tras el doble homicidio y habló de una necesidad de pelear una dura guerra contra el crimen organizado, aunque lamentó que la policía carezca del presupuesto y personal necesarios. Fiscales presentaron ante un tribunal cargos por contrabando de drogas en contra de las jóvenes Arbel Mizrahi y Dan Tauber, Orel Ben Haim y Lee Poi, por ingresar ilegalmente a Israel desde Europa unos 15 kilogramos de cocaína y ketamina, valuados en 588 mil dólares. Entre septiembre de 2022 y enero de 2023, el grupo de mujeres de entre 22 y 24 años fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto Ben-Gurion. Autoridades abrieron una investigación sobre el abogado David Hodeck, quien durante una conferencia de la Barra de Abogados de Israel celebrada esta semana, afirmó que no duraría en tomar las armas y si se aprueba la reforma judicial del gobierno de Netanyahu, a la que se opone y cree que llevará al país a una dictadura. El ex primer ministro israelí, Eud Barak, generó polémica al comparar en redes sociales mediante un fotomontaje al presidente Itag Herzog con el mandatario británico Neville Chamberlain. Recordado por sus intentos para apaciguar a Hitler en los años 30, según el Canal 12, Herzog ha propuesto ofrecer la residencia presidencial para que el gobierno y la oposición discutan y lleguen a un compromiso consensuado sobre la reforma judicial. Tras la controversia desatada por la publicación, Barak la borró y pidió disculpas. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.